... Voy a reemplazar, voy a, abrimos la sesión en nombre de la patria, voy a reemplazar un rato a la Presidenta que está en comisión de régimen. Secretario, ¿ahí cuenta? No, Presidente. Están invitados los profesores Juan Carlos Ferraz, Luis Cordero, Jaime Arancidia y Jorge Barrera. Se encuentra presente don Jaime Arancidia y en el Zoom está don Jorge Barrera. Por favor, el administrador, que le dé paso a los invitados que están en el Zoom y que nos confirme. Ahí está Jorge Barrera. Ahí está el profesor Barrera. Ya. Los demás se integrarán, supongo. Ok, ¿y los asesores están adentro? Los asesores de los parlamentarios también pueden tener acceso. A ver. La gente que estaba en sala de espera ha ingresado a la sala, señor. Ya, sí, aquí me dicen que está conectado, ya. Buenos días a los profesores, muchas gracias por asistir a esta sesión. Entonces, el origen, Juan Pablo, de la opinión es... El proyecto de ley, se ha solicitado la opinión de los profesores sobre el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley de base general de administración del Estado para interpretar normas sobre responsabilidad del Estado por falta de servicio. Ya. Por favor, está el boletín 14.754-06. Ok. Entonces, en primer lugar, le vamos a ofrecer la palabra al profesor Arancidia, ¿no es cierto?, que está presente. Y le manda muchos saludos a Tomás Hughes por el WhatsApp. Ah, muy bien. Tiene que apretar el botón cuando... ¿Qué es el mismo? No, estamos... Ese es el proyecto de la base. Sí, tiene una... Está en el tablet. Pero yo tengo acá, porque les traje una parte de la minuta de lo que voy a decir acá. Ah, perfecto, ya. En la segunda página está... ¿Esta es la minuta concreta? Sí. Ya, perfecto. Pero el articulado está en la segunda página. Sí, aquí está el articulado. Perfecto. Señor, gracias profesor. ¿Tiene una presentación hecha? No, ya. Solo este punto de... Ya, le ofrezco la palabra al profesor. Muy bien. Muchas gracias por la invitación a exponer sobre este proyecto de ley, señores senadores. Bueno, naturalmente quisiera considerar dos puntos centrales, lo positivo y lo observable de este proyecto de ley. Lo positivo es que efectivamente, como dice en su introducción, el proyecto de ley avanza, y lo reconoce también así la Corte Suprema, en precisar aspectos de la responsabilidad por falta de servicio ante situaciones de ambigüedad que derivan, en algunos casos, en distintas interpretaciones jurisprudenciales que no aseguran certeza jurídica a las partes. Y en ese sentido es un avance. Lo segundo positivo es que define el concepto de falta de servicio o de responsabilidad por falta de servicio y precisa el alcance del cumplimiento del deber legal. ¿Qué es lo que se entiende precisamente o qué es lo que se incumple cuando existe responsabilidad por falta de servicio? El tercer carácter positivo es que efectivamente establece una responsabilidad del Estado que es independiente de la responsabilidad o falta personal que pueda incumbir al funcionario. El cuarto aspecto positivo es que extiende la responsabilidad por falta de servicio a toda la administración pública, a diferencia de lo que hoy en día ocurre, al menos a nivel legislativo, de que solamente por estar en el artículo 42, que forma parte del título segundo de la ley 18.575, se extendería solo a ese tipo de entidades. Luego, es positivo también porque establece la responsabilidad de la administración por falta de servicio no solamente cuando actúa directamente, sino que también cuando actúa de modo indirecto, se podría decir, o a través de contratistas administrativos. Y finalmente introduce el concepto de indemnización plena, que comprende no solamente el daño patrimonial, sino que también el lucro cesante, el daño moral e incluso más allá del daño moral. Dicho eso... ¿Cómo? Correcto, es por acciones y omisiones. Sí. Ahora, ¿qué aspectos yo consideraría que son observables en el sentido de que o habría que tener cuidado o derechamente no estoy del todo de acuerdo? Lo primero es que la justificación que tiene el proyecto es una justificación de varias páginas con bastante doctrina y bastante jurisprudencia, donde se vierten una serie de comentarios que son, que sirven para fundar el proyecto, pero son a lo menos opinables desde un punto de vista jurídico. Entonces, a primera vista uno podría decir, bueno, pero ¿qué preocupa eso? Si lo que importa al final es el articulado. Lo que pasa es que para los que nos dedicamos a la ciencia y al derecho, las razones que se invocan en el preámbulo del proyecto, por así decirlo, también son importantes para efectos de historia de la ley y para efectos de llenar vacíos interpretativos. Entonces, yo creo que habría que hacer ese alcance, porque si bien puede ser que varios profesores estén de acuerdo en el contenido del articulado, los mismos no van a estar necesariamente de acuerdo en todas las premisas sobre las cuales se construye el proyecto. Eso es lo que me pasó al leerlo. Y eso impacta naturalmente en la historia de la ley y en la interpretación que será a futuro respecto, si es que esta ley logra ser aprobada, de qué es lo que se decía en el preámbulo. Lo segundo es... ¿Puede darnos un ejemplo, profesor? De materias opinables que están... Van a salir a propósito de lo observable, pero en el fondo... Hagamos una cosa, las preguntas cuando termine, porque si no... mejor. ¿Cómo prefieres? No, no, es porque si no se va a perder el hilo. Pero vamos anotando, porque yo también tengo una pregunta aquí de la justificación. ¿Podrías poner sin...? Sí, pues, por supuesto. Muy bien. ¿Se puede sacar la chaqueta, lo que quiera? No, no, no. Aquí está en su casa. Está bien. Un churrasco al profesor, por favor. La importancia del lugar amerita el cuidado de las formas. Siempre que no le robe la mascarilla a la señora, no hay problema. ¿Cómo se corta esto? Muy bien. Entonces, lo primero que quiero decir es que este proyecto, si bien avanza, no termina de avanzar del todo con otras ambigüedades que han rodeado a la institución de la responsabilidad por falta de servicio. Desde luego, porque la responsabilidad por falta de servicio hoy en día, pese a que el informe que hace la Corte Suprema con respecto al proyecto dice que, en el fondo, el proyecto casi que viene a reconocer una jurisprudencia uniforme que ha tenido la Corte en el último tiempo, lo cierto es que sigue siendo objeto de discusión a nivel jurisprudencial de distintos aspectos que este proyecto no soluciona. Por ejemplo, y esas son las dos páginas que yo les ajunté en la minuta donde hablo de los problemas interpretativos acerca de la responsabilidad por falta de servicio, hay una variedad de posiciones dogmáticas y jurisprudenciales con respecto a esto. En temas tan sencillos como, ¿qué significa falta de servicio? ¿Qué es lo que significa falta? ¿Qué es lo que significa servicio? Hay distintas posiciones. ¿Falta de servicio se refiere solo a la ilegalidad? ¿O se refiere a la ilegalidad más la culpa? ¿Esa culpa es culpa presunta o tiene que ser acreditada? Cuando hablamos de falta de servicio, ¿estamos hablando de falta de servicio por incumplimiento de deberes legales directos hacia un usuario de un servicio? ¿O también existe falta de servicio bajo una modalidad de responsabilidad aquiliana en el sentido de que no es una responsabilidad directa, sino que existe una víctima que es distinta del usuario del servicio que se ha afectado? Entonces, me estoy adelantando un poco a una de mis conclusiones, pero lo que yo quiero decir es que me parece que hoy en día la responsabilidad por falta de servicio va a ser muy difícil que se logre un consenso en torno a ella, porque en ella misma, y aquí estoy simplemente sosteniendo una afirmación que a lo mejor va a ser discutida por otros profesores, conviven dos régimes de responsabilidad distinto. La responsabilidad legal de cumplimiento de obligaciones legales ante un acreedor directo que puede exigir el cumplimiento de esa obligación legal. Les voy a poner un ejemplo. Quien se opera en un hospital público, tiene el derecho de exigir una determinada prestación, un usuario de un servicio público tiene derecho legal a exigir esa prestación, y en cambio existe la responsabilidad cuando el servicio, por incumplimiento de un deber legal, termina dañando a un tercero víctima que es distinto al acreedor legal que tiene de ese deber. Y en esos casos existe una ilegalidad, pero esa víctima va a tener que probar algo más que el incumplimiento de un deber. Va a tener que probar que el incumplimiento de ese deber, respecto al cual no es acreedor, le ha causado un daño como tercero, un vínculo causal distinto. Entonces, hasta el día de hoy, a la responsabilidad por falta de servicio, conviven dos regímenes de responsabilidad, uno legal y otro aquiliano, que tienen una estructura distinta para efectos probatorios. El proyecto no soluciona eso, pero en parte también yo creo que no lo soluciona porque la doctrina tampoco ha consensuado, y a mi juicio no se ha faltado darnos cuenta de que precisamente porque conviven dos regímenes de responsabilidad, va a ser muy difícil sacarle la foto. Yo, de hecho, tiendo a pensar que la responsabilidad por falta de servicio, que es una institución que le damos de Francia, genera más problemas que soluciones, porque en el fondo, en vez de hablar de responsabilidad por falta de servicio, sería mucho mejor distinguir los títulos de imputación de responsabilidad del Estado entre responsabilidad legal y responsabilidad aquiliana, dependiendo de si la persona que resulta dañada por este incumplimiento de deberes legales es el acreedor del deber legal o es un tercero. Bien. Sí, correcto. O sea, vamos a decir, la responsabilidad legal corresponde a aquella responsabilidad en que usted incumple una obligación que existía en un vínculo jurídico preexistente entre usted y el obligado. O sea, usted me tiene que operar, hospital público, yo soy un paciente, acredito que usted tenía el deber de operarme, no cumplió, incumplió un deber preexistente. La responsabilidad aquiliana, en cambio, es que no existía un vínculo previo entre el autor del daño y la víctima. Y, por lo tanto, la víctima tiene que aprobar algo más que el incumplimiento de un deber, tiene que aprobar que el incumplimiento de ese deber, respecto a la cual no es acreedor, le generó un daño. Y eso, básicamente, la estructura probatoria de la responsabilidad lo que distingue es que, tratando esa responsabilidad legal, se comporta, en cuanto al régimen probatorio, de un modo muy similar a la responsabilidad contractual, en que basta con que se acredite la infracción y se presuma la culpa, en circunstancia que la responsabilidad aquiliana es necesario probar el vínculo causal y la culpa. Y son dos regímenes de responsabilidad distintos, y en la práctica en Chile, a ambos se le ha llamado, a veces, falta de servicio. A tal punto viene la confusión, senador, que, en su momento, la jurisprudencia de la Corte Suprema decía, para que haya falta de servicio, solamente tiene que haber un usuario del servicio. Por lo tanto, si no hay usuario, no hay falta de servicio. Le voy a poner el siguiente ejemplo. ¿Qué ocurrió? Un gendarme va, entiendo que fue un antofagasta, corriendo por la calle persiguiendo a un reo. Dispara al reo. Dispara y el disparo sale mal. Y no termina, el disparo no llega al reo, sino que llega a un peatón víctima inocente que iba caminando por ahí. Entonces uno dice, ¿hay falta de servicio ahí? El razonamiento de la Corte, en parte, es decir, no hay falta de servicio porque ese peatón no era usuario del servicio de gendarmería. Entonces, cuando la responsabilidad gira en torno al concepto de usuario, hay víctimas que quedan fuera. En el fondo, en parte, tiene razón, porque si hablamos de falta de servicio, entendiendo que es la falta de servicio la que incurre el Estado frente a sus usuarios, esa víctima no era usuario de ningún tipo de servicio, el Estado actuó mal, pero igual el Estado tendría que responder bajo un título de imputación distinto, que es la responsabilidad kiliana por incumplimiento de dobles legales. Lo peor de ese caso es que la Corte Suprema dejó a la víctima sin protección, a su familia, porque falleció, diciendo que en realidad no era falta de servicio porque no existía el concepto de usuario. Posteriormente fue evolucionando hacia un concepto más amplio de usuario, pero que en el fondo no es verdaderamente un usuario, porque nadie podría decir que existe el derecho de ser usuario del servicio de gendarmería, que no es un servicio respecto al cual uno pueda pretender que existe una relación de cumplimiento de deberes de servicio. Entonces, bueno, eso en cuanto a que me parece que no se distingue bien dentro de ese régimen entre responsabilidad legal y responsabilidad kiliana. Luego, se ocupa la categoría o la expresión responsabilidad anónima. Esa categoría no es técnicamente aceptable. Creo entender lo que quiere decir, porque lo explica, en el sentido de que es una responsabilidad que surge para el Estado con prescindencia de si es necesario identificar o no al funcionario que incurrió en la falta. Pero en ese caso, yo sugeriría reconducir esa terminología a los aspectos más, a las categorías jurídicas más clásicas y me parece que es mejor hablar de responsabilidad orgánica o de persona jurídica, y no anónima. Luego, hay otra posición terminológica que quisiera hacer. Se habla de responsabilidad del órgano en varios pasajes y la verdad es que en derecho el órgano es solo una parte del organismo que resulta responsable o a quien corresponde imputar jurídicamente la responsabilidad. O sea, cuando uno dispara, voy a poner el ejemplo quizás con un ser humano, no se va a hacer un juicio de responsabilidad en contra de mi mano, sino que yo soy el que disparé, pese a que lo hice con uno de mis órganos. Bueno, en el Estado pasa lo mismo y por lo tanto, me parece que no es técnicamente, aunque se entienda, adecuado hablar de responsabilidad del órgano, sino que mejor de responsabilidad del organismo, de la institución o de la persona jurídica. Luego, la responsabilidad objetiva está definida en términos de ausencia de antijuridicidad. Es decir que se responde objetivamente cuando la conducta no es dañosa. Esa definición no obedece verdaderamente a lo que se entiende por responsabilidad objetiva, por daños en el mundo, al menos de la responsabilidad kiliana, sino que la responsabilidad es objetiva cuando no es necesario probar culpa para efectos de que surja la responsabilidad. Pero sí tiene que igual el daño ser antijurídico. Por lo tanto, responsabilidad objetiva, al menos si quisiéramos ser más precisos, no tiene que ver con que la responsabilidad es por ausencia de daño antijurídico. No. Tiene que haber daño antijurídico, porque de hecho, si no es antijurídico, no surge verdaderamente responsabilidad en los términos en los que lo estamos definiendo. Menos de falta de servicio. Tiene que haber una antijuridicidad. Solo que no es objetiva, y estoy de acuerdo que no es objetiva, porque no es necesario probar la culpa cuando se trata de una responsabilidad legal. No de la responsabilidad kiliana. Ve que tengo que hacer una distinción aquí, dentro de la misma falta de servicio, pero da lo mismo cual sea la distinción que yo haga. Ahora, el proyecto pareciera definir responsabilidad objetiva en términos de ausencia de antijuridicidad. No. La objetividad tiene que ver con la no necesidad de, más que de probar la culpa, porque la culpa igual se entiende probada, solo que se entiende probada por presunciones, no existe, la culpa no es un factor relevante para imputar responsabilidad. Esa es la responsabilidad objetiva. Y en nuestro sistema de derecho, para que sea objetiva, tiene que estar consagrada expresamente por el legislador. Si no, la regla general y supletoria es la responsabilidad por culpa. Después, bueno, hay algunas frases que ahí yo marqué en comentarios que me parece que son elementos innecesarios, porque repiten, porque pueden dar origen a mayores ambigüedades. Están marcadas ahí algunas frases que no hacen daño, pero tampoco pienso que pueden generar más problemas solo por ponerlo. Luego... ¿La puede? Sí. Perfecto. Se rige por las normas generales que establece... Artículo 14, inciso final. Se rige por las normas generales que establece esta ley, sin perjuicio a normas especiales que configuren subsistemas de responsabilidad patrimonial específicos, ya sea debido a determinados órganos u actuaciones. Si se dice que se rige por las normas generales que establece esta ley, es obvio. O sea, no hay distinciones. Luego dice, sin perjuicio a las normas especiales. También es obvio. Que si no se rige por esta ley, existen normas especiales. Entonces, es un precepto descriptivo más que prescriptivo, que me parece que no agrega mucho, que configuren sus sistemas de responsabilidad patrimonial específicos, ya sea debido a determinados órganos u actuaciones. O sea, me parece que no está mal, pero no aporta a la hora de ser los cambios legales, los ideales que sean quirúrgicos, para no abrir tanto espacio. Y aquí me sumo también de que la propia Corte Suprema también criticó y sugerió suprimir esta frase. Bien. Después, se dice que se presume en casos graves de violación de derechos humanos de las personas. O en casos graves de abuso de autoridad. Pero, ¿qué es lo que se presume? Porque, en el fondo, la falta de servicio es una categoría jurídica. Y la presunción, como instrumento, es presunción respecto de hechos. Entonces, ahí yo sería un poquito más fino. Porque, ¿qué es lo que se está presumiendo? ¿Se presume el ilícito completo? Pero es que eso no es lo que se presume, porque el lenguaje de las presunciones solamente opera en materia de hechos. Entonces, no podríamos decir que se presume toda la categoría jurídica de la falta de servicio. Y por eso, me parece que eso habría que precisarlo. La Corte Suprema dice algo parecido. Luego, hay una causal, o mejor dicho, un elemento, que se considera para efecto de determinar si hubo o no responsabilidad, donde dice que, artículo 14-ter, inciso final, además deberá considerarse el tiempo y lugar en que se desarrolla el servicio, los medios técnicos y humanos con que cuenta para realizar su actividad. Yo creo que es bien riesgoso considerar si hay o no responsabilidad dependiendo de los medios técnicos y humanos que tenga para realizar la actividad, porque no los tiene, o yo podría reducir al mínimo el personal para decir que no tengo responsabilidad. Y en realidad, parte del deber es proveer de esos medios y de personal. Por lo tanto, pensemos, de hecho, para que no suene tan contrario a la lógica del Estado lo que estoy diciendo, imagínense una empresa privada se excusara diciendo, mira, no soy responsable de este daño ambiental porque no tenía la gente. Claro, y no tiene por qué haber diferencia en el trato de responsabilidad entre el Estado y los particulares. Yo creo que es responsable de contratar, no sé, a un migrante que está sin presidencia, que no tiene licencia de conducir, le pasa un vehículo para que trabaje para mi empresa, por ejemplo. Por ejemplo. Eso es lo que quiero hacer, una comparación para el ejemplo. Muy bien. Y por lo tanto yo esa frase la sacaría. Y finalmente, se dice que la responsabilidad del Estado solamente sería por los daños que tengan causa directa y necesaria. Pero resulta que esa distinción reduce un ámbito de indemnización que sí está presente en el ámbito de la responsabilidad patrimonial. Y es que es cierto, normalmente se responde solamente por los daños que tengan causa directa y necesaria. Pero en el régimen civil, si se logra acreditar que el agente actuó de modo doloso o con malicia, en el fondo no solamente responde por los perjuicios previsibles, sino que también por lo imprevisible. Hay una cierta sanción al hecho de haber obrado con malicia, que hay que probarla. O sea, mejor dicho, para ser más preciso, con dolo. Y en cambio aquí la norma descarta esa opción. ¿Por qué la descarta o...? ¿Por qué la descarta? ¿Por qué la precipita? Porque dice así. No es necesario. Dice, la administración responde por los daños que tengan causa directa y necesaria. Pero resulta que... Perfecto. Entonces, básicamente esos serían mis comentarios positivos y observables al proyecto de ley. Antes de ofrecer la palabra, profesor, en el documento que usted nos entregó, que le pediría si lo puede mandar por mail después, para podérselo mandar a todos nuestros asesores y a... ¿Cuál es tu mail, Juan Pablo, para que tú se lo puedas repartir a todos? Govsen, aprobaciónado. ¿Cuánto? Govsen, de gobierno senado. Sí. Govsen, aprobaciónado. Govsen, aprobaciónado. Govsen, de gobierno. Ah, gobierno, perfecto. Govsen, muy larga. Muy larga en este caso. Sí. Govsen, muy corto. Senado, punto 6. Sí. Muy bien. Antes de ofrecer la palabra, en el documento habla de los problemas interpretativos acerca de la responsabilidad, ¿no es cierto? Usted dijo al principio de la presentación, ¿no es cierto?, de que aquí en la fundamentación del proyecto había ciertos errores que podían ser, son estos mismos, o sea, o que pueden afectar al espíritu de la ley en el futuro para cuando tengan que interpretar un problema? Claro. O sea, hay, el preámbulo dice mucho más que lo que dice el texto del articulado en el sentido de que avanza ciertas posiciones que, incluso profesores que estarían dispuestos a suscribir, pienso yo, el articulado, dirían, yo suscribo el articulado, pero yo no estoy dispuesto porque es bien contundente, está muy bien hecho el preámbulo, pero avanza en posiciones que son, en algunos casos, opinables. Quizás tendría que, quizás cuando le envíen la minuta, indicarles cuáles, pero al leerlo, había puntos que yo dije, no, en esto yo no estoy de acuerdo, sin perjuicio que puedo estar de acuerdo con el articulado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si pasa completa la fundamentación a la aprobación del, yo podría hacerle ese listado. Y aquí no estoy hablando solamente por lo que yo puedo opinar, sino que el proyecto se la juega por una visión de la falta de responsabilidad del Estado por falta de servicio que no necesariamente todo lo que dice ese preámbulo van a estar todos de acuerdo. Entonces, y no digo que todo eso sea necesario para justificar cada uno de los artículos. Entonces, yo pienso que eso es importante porque cuando surjan problemas interpretativos a partir de esta ley, sobre todo porque no soluciona todos los problemas de interpretación que hay, el juez va a tener, es posible que entre las argumentaciones que se utilicen va a decir, no, pero es que en el preámbulo se aprobó la ley con este preámbulo y este preámbulo ya zanjaba un debate o un detalle que no necesariamente van a estar todos de acuerdo. Quizás tendría que ser más preciso en eso, pero lo digo en términos generales. Ofrezco la palabra a los senadores. Senador Velázquez. Gracias, presidente. Usted, en su palabra, nos dice que el proyecto está bien inspirado, que hay y en su preámbulo reconoce que está bastante sólido. Sin embargo, a lo mejor, a propósito de los conceptos que se usan en la contribuyente, ha sido muy maximalista de querer abarcar demasiado. Podría ser esto un avance limitando qué entendemos por falta de servicio respecto a la precisión para que efectivamente sea un avance, porque a lo mejor los autores podrían querer alcanzarlo todo. Entendemos que no, mejor avanzamos, porque hoy día la verdad es que en el halo de la ciudadanía, para un montón de temas, hay falta de servicio y el Estado responsable de casi todo. Pero bien podríamos acotar que sienta el avance. Entonces, ¿sería más partidario de algo más escléctico usted en este proyecto? Perdón. Ya. Y un ejemplo, ¿cómo en el mundo privado, el Estado usted lo calificó bien, yo dueño de una empresa, contrato de hecho a una persona que está irregular en nuestro país, no le tengo ningún contrato formal, pero él reconoce que le entrego mi vehículo a la empresa, mi vehículo personal, para que conduzca, vaya a ser determinado servicio, y este trabajador de mi empresa, que no está en relación formal, pero es reconocido por él, comete un atropello, resultado de muerte. Ese jefe, ese dueño de la empresa que tiene este trabajador de manera informal, ¿tiene alguna responsabilidad? ¿Se puede llegar a los tribunales efectivamente acá? Porque él podría, si el juez o quienes, acuerden en este caso, irán a este conductor, este señor, mire, ¿cómo le llaman? Reprochable conducta exterior, y en fin, no sé, por más haya un llamado a atención, se va a la casa. ¿Hay una responsabilidad ahí del dueño de la empresa? ¿Puede haber alguna relación en el mundo privado? Un poco, se me acordé de ese caso, por todo lo que usted presenta. Usted dice una responsabilidad del dueño de la empresa, ¿por qué? Porque, sabiendo que, en el sentido que él ocupa a esta persona, que no tiene licencia de conducir, que no le tiene contrato, que le entrega un vehículo para que trabaje. Sí, muy buen ejemplo. Claramente. Entonces, va a incurrir en dos responsabilidades ese empresario. Primero, incumple los deberes legales de interés público, que consisten en que sus trabajadores tengan todos los requisitos de funcionamiento al día, licencia, papeles de inmigración, etc. ¿Quién es el acreedor de esa obligación legal? Las autoridades de inmigración, el Estado. Pero supongamos que, producto de no tener esa, de haber cumplido esos deberes legales, además, comete un accidente de tránsito y daño a una víctima. Entonces, en ese caso, el empleador va a ser responsable ante el Estado, por incumplimiento de deberes legales de interés público, que le va a exigir el ente regulador fiscalizador, y además, la víctima lo va a demandar porque ella sufrió un daño producto de su actuación ilegal. La primera responsabilidad es de naturaleza legal. La segunda es de naturaleza aquiliana. ¿Eventuales indemnizaciones? ¿Por qué hubo resultado de muerte? Claro, entonces, la víctima va a tener una indemnización de perjuicios por el daño causado, y seguramente él va a ser producto del incumplimiento de su deber legal e interés público. El modo de, por así decirlo, reparar ese interés público lesionado es a través del pago de multas, a menos que además sea un delito, porque en ese caso podría un mismo hecho dar origen a tres responsabilidades, penal, administrativa y civil, patrimonial. Ya, profesor. Muy claro. Gracias. Gracias, presidente. Ya. Última pregunta, profesor. Bueno, primero agradecerle al profesor su exposición. La verdad que yo la encuentro muy clara. Ahora, si el profesor nos confirma que entiende que no se pone fin en la ambigüedad, que no hay una categoría técnica de responsabilidad, esto de la responsabilidad del órgano versus la personalidad jurídica, tiene elementos innecesarios, no define bien qué es lo que falta de servicio, se retrocede en el sentido de que como que le da una excusa de no tener los medios técnicos al mismo órgano que tiene la responsabilidad y también habla de causa directa y necesaria. Pareciera que a usted no le gusta mucho este proyecto o quizás votaría en contra. Yo quiero complementar esa pregunta. Voy a preguntar lo mismo para la última semana. Bueno, estamos en discusión general, profesor. Lo interesante es saber si usted sería partidario de legislar en este tema, con esta base, de aprobarlo en general o hacer un nuevo proyecto. No, está muy bien. Mire, yo ayer cometí la temeridad y después creo haberme arrepentido a tiempo de traerle el proyecto como a mí me hubiese gustado que se hubiese aprobado, pero me parecía que era ir más allá de lo que se me estaba pidiendo. Y parte de ese arreglo que yo un poco le había hecho al proyecto era reducirlo a solo aquellos aspectos que a mí me parecían, a la hora de legislar, si es que es necesario legislar, yo lo habría reducido solamente a los aspectos que yo considero que son un avance positivo y que me atrevo a decir que de alguna manera son positivos porque reconocen el estado actual de la jurisprudencia y además son positivos porque en el fondo ya hay un cierto consenso en la doctrina que tendrían que tener estas características. Por lo tanto, usted me dice, oiga, así como está, o sea, es muy difícil, yo sé, porque es muy amplia la pregunta de usted, estamos viviendo en el mundo binario, de todo o nada. Claro, yo, avanzar o no avanzar, claro, yo diría... ¿Se puede echar forma? O sea, se podrían hacer indicaciones para hacer lo que usted dice. Sí, pero que ni siquiera con el preámbulo. Ya el preámbulo, ya hay discusión desde el preámbulo. Yo, claro, yo sugiero reformularlo en todos los aspectos que he dicho. Esa es mi opinión. Inclusive el preámbulo. ¿Eso se puede reformular, Juan Pablo? Es otro proyecto. Es otro proyecto. Es otro proyecto. Sí, claro, si es otro proyecto, entonces habría que reformular. Muchas gracias. Perdón, senador. Sí. No quiero quedar con la impresión de que está todo malo. No, tiene cosas muy buenas, pero tiene cosas que son deficiencias técnicas que pueden generar más problemas que soluciones. Ok. Eso es importante. Gracias, profesor. Tenemos dos alternativas. Tenemos otro profesor invitado. Si usted quiere quedarse a escucharlo o si quiere irse a su vega, cosa suya. Está invitado. Está invitado. No, espero por si quieren preguntar algo más después. Apáguense el... Gracias. Profesor don Jorge Barrera, buenos días. Perdón por la espera. Aquí somos abiertos a su presentación. Muchas gracias y le ofrezco la palabra. No, muchas gracias a usted, presidente, por la invitación, a los honorables senadores, al señor secretario también estará ahí, al profesor Arancidia y los asesores que lo acompañan y que le ayudan también en el día a día para poder continuar con la tramitación de este proyecto. Quiero recoger lo que ha señalado el profesor Arancidia porque creo que es relevante tomar en consideración de que uno muchas veces trata y entiende de que los proyectos de ley que son ingresados al Congreso Nacional tienen por objeto solucionar ciertos y determinados problemas. Más allá de que yo comparto lo que señala el profesor Arancidia de que estamos frente a un proyecto que está latamente fundado en el sentido de que tiene páginas y páginas de fundamento en la finalidad que se dio cuenta la sesión pasada cuando estuvo presentando el profesor José Luis Lara era principalmente poder facilitar la resolución de casos en donde estuviese involucrada la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿cierto? Y al parecer, de acuerdo a las dos últimas exposiciones, nos damos cuenta de que eso no está ocurriendo. Y obviamente es un proyecto bien intencionado que tiene cosas positivas, lo señaló derechamente, yo entiendo que se debe haber dado cuenta ya del oficio de la Corte Suprema que opina sobre el proyecto y sobre el contenido del proyecto, donde señala algunos cambios específicos que debiesen hacerse, pero yo voy a partir un poco duro quizás, pero creo que es necesario hacerlo para que lo tengan en consideración a la hora de votar la idea de legislar. Yo en este sentido tengo un cuestionamiento respecto a la constitucionalidad del proyecto. Lo primero es que creo, a mí me cabe la duda razonable de que una moción que tiene efectos directos en el patrimonio fiscal comprometiéndolo directa y únicamente, o sea, este es un proyecto de ley cuyo único objeto es tener alguna injerencia en la administración financiera y presupuestaria del Estado a través de la responsabilidad patrimonial del fisco. Y yo en esa línea creo que estamos frente a un proyecto que no debió haber sido iniciado por moción parlamentaria, sino que debió haber sido iniciado por el Presidente de la República. Esto existe en varios casos en donde el Tribunal Constitucional ha fallado diciendo no, no hay administración financiera del Estado si por consecuencia o como un efecto indirecto terminan afectándose también organismos del Estado o el patrimonio fiscal, como por ejemplo el caso de cuando se regula por parte de la subvención tanto particulares como municipios, porque los municipios también reciben subvención escolar. Pero en este caso en particular estamos frente a un proyecto de ley que efectiva tiene única y directamente afectación en la administración financiera del Estado y en mi opinión por lo tanto yo creo que debió haberse iniciado por mensaje y no por moción parlamentaria. Luego obviamente nos podemos ir al ya tomado tomado esa ese ese resguardo y que obviamente es algo que como ustedes saben puede ser subsanado si es que el Ejecutivo patrocina el proyecto eh hasta el momento eso no ha ocurrido eh y el Ejecutivo tampoco tampoco ha presentado tengo entendido en la comisión por lo tanto tampoco se le ha preguntado la 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 opinión respecto del proyecto en particular eh nosotros podemos entrar a hablar del del contenido del proyecto y principalmente respecto de lo que qué es lo que se entiende por falta de servicio. Ahora ojo cuando hablamos de falta de servicio no es que como como puedo decirlo coloquialmente no es que falte o haya una omisión de servicio necesariamente falta se refiere a un error o a una falta del servicio o una falta de aquellas categorizadas como falta de servicio público habla de falta del servicio un error del servicio una equivocación una a eso se refiere con falta eh y la falta de servicio se presenta como una deficiencia o normal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera que se espera de él esto es lo que ha dicho la jurisprudencia de 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 la de la corte de la corte suprema sea que no funciona cuando deba hacerlo o funciona de manera irregular o funciona tardíamente cuando el estado estado llega tarde. Respecto de si estamos frente a una responsabilidad objetiva o subjetiva la verdad es que eh lo que sí ha dejado claro la jurisprudencia de la corte suprema es que abandonó la tesis de responsabilidad objetiva de de principios de los años de los años ochenta eh y si bien señala de que estamos frente a una especie de responsabilidad subjetiva aunque dicen algunos casos o al menos no objetiva o al menos no objetiva eh no existe obviamente la obligación de eh acreditar culpa o dolo de la gente eh porque no existe culpa o dolo del 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 estado propiamente tal sino que lo que se acredita es el mal funcionamiento del estado y eso eh y pone obviamente una carga de la prueba también en el agente que está alegando la responsabilidad patrimonial del estado eh y dentro de la jurisprudencia justamente y esto lo señala también así el 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 informe que que ha emitido la corte suprema eh se configuran ciertos elementos que son generales y que en alguna medida contiene el proyecto de ley eh no los voy a no los voy a no los voy a eh reiterar porque lo lo señaló el 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 profesor Arancidia lo señaló el profesor también José Luis Lara y lo ha señalado también la corte suprema los dejo solamente para que para que los puedan señalar que son principalmente los elementos que configuran de acuerdo a la jurisprudencia y eh qué es lo que debe acreditar quien alega falta de servicio eh para efectos de poder eh tener eh una una demanda demanda exitosa me quiero detener en el tema del caso de las violaciones a los derechos humanos porque ya el día el día de ayer el día de ayer la segunda sala de la corte suprema señaló que en el caso de violaciones por los derechos humanos las violaciones eh o sea el estado responde de manera objetiva ya y que las obligaciones serían de resultado esto obviamente eh 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 es discutible hay hay eh se refirió también en ese fallo respecto de 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 la prescripción y por qué el estado no puede alegar prescripción eh y lo que sí me quiero recibir referir a algo que que señaló el profesor Arancidia también es que tiene que ver con el problema interpretativo algo que también adelantó el profesor José Luis José Luis Lara de la sesión anterior respecto del catorce bis inciso segundo del proyecto del hoy donde señala que la falta de servicios se presume en casos graves de violaciones de derechos humanos de las personas y también en casos graves de abuso de autoridad ahora esto efectivamente es una presunción y simplemente legal que significa que sea una presunción simplemente legal que admite prueba en contrario luego lo único que hace es invertir la carga de la prueba o sea es decir ahora quien debe probar en el caso de violación a los derechos humanos o de graves abusos a la autoridad eh quien debe probar que actuó eh correcta y legítimamente es el estado ¿Ya? Eh por lo que aún en este caso si nosotros consideramos la el fallo de la segunda sala que hablaba de responsabilidad objetiva ni aún en este caso se mejora la regulación para los ciudadanos que era lo que se pretendía porque uno de los aspectos se señalaba de que esto lo que buscaba era eh eh tener certeza jurídica respecto de la falta de servicios pero no que fuese una especie de bastón para el estado para que el día de mañana no pudiese responder adecuadamente por este criterio en este caso no hay una no hay una mejora una mejora claramente porque la presunción lo que hace insisto es solamente invertir la carga de la prueba pero sigue siendo sigue siendo eh por falta de servicio que es un criterio subjetivo ¿Cierto? De 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 mal funcionamiento. Ahora el proyecto se desentiende respecto de qué debe entenderse por graves eh o por gravedad no lo señala hay jurisprudencia que ha señalado que en en distintos sentidos que es lo que debe entenderse por grave pero para efectos de graves violaciones a los derechos humanos o sea no que las violaciones a los derechos humanos sino que graves eh y deja equiparada la violación a los derechos humanos a los abusos de autoridad para efectos de responsabilidad patrimonial del estado lo cual a mí a mí a todas luces me me parece me parece un error eh finalmente yo creo que uno varios aspectos son son criticables pero si hay una crítica transversal al proyecto respecto del catorce que el que establece los famosos estándares de dirigencia pero no por por establecer los estándares de dirigencia sino quien los puede establecer y quien los puede establecer porque uno puede entender que la jurisprudencia se haya fundado eh anteriormente en sus fallos respecto a ciertas resoluciones eh ciertos actos administrativos eh ciertas prácticas de la administración en el tiempo etcétera etcétera de ahí a mandatar a que la administración eh la autoridad administrativa puede establecer esos estándares de diligencia lo que hace es darle una especie de patente de corso un salvavías para el estado para efectos de evitar su responsabilidad bastará con la dictación de actos administrativos generales como una mera resolución exenta para ir modificando de estándar de diligencia cuando le plazca eh lo anterior no solamente es inadecuado y y esto con esto voy a voy a terminar terminar mi presentación para 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 las preguntas eh pero incluso había cuenta de que puede permitir que la administración eluda el deber de reserva legal en la afectación directa de determinados derechos fundamentales como propiedad de bioproceso etcétera se vulneraría el artículo diecinueve número veintiséis es decir estamos frente o podríamos estar frente a una afectación directa al núcleo esencial de ciertos derechos fundamentales lo que resultaría contrario a la constitución a lo menos en mi opinión eso sería más o menos lo que yo tendría que decir respecto a este proyecto señor presidente gracias ofrezco la palabra bueno primero agradecerle al profesor barrera por su explicación también muy clara eh respecto a la habló de dos fuentes de inconstitucionalidad quería preguntarle especialmente por la primera porque en el artículo treinta y ocho de la constitución ya está considerado que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del estado podrá reclamar ante tribunales eh ante los tribunales que terminen la ley eh cuál es la fuente de la inconstitucionalidad ahí si consideramos que está esto acá porque en la aplicación yo estuve cien por ciento de acuerdo de una explicación que hemos escuchado muchas veces pero este capítulo o sea este este artículo podría quizás cambiar o o o cómo lo o cómo lo une no interesante muy muy interesante la pregunta senador creo que aquí hay un tema son cosas distintas la reconfiguración que hace la ley eh y que le entrega directamente en este sentido eh en este sentido eh que hace que hace este proyecto de ley respecto de la responsabilidad patrimonial del estado que tiene efectos directos en el patrimonio fiscal es parte es parte obviamente de la iniciativa exclusiva que tiene el ejecutivo yo hablé de dos fuentes de inconstitucionalidad una de forma una de forma y una de fondo la de fondo me refería al catorce ter la de forma me refería al proyecto de ley porque los proyectos que versen sobre administración financiera del estado requieren una iniciativa exclusiva del presidente de la república no pueden ser ingresados por moción parlamentaria y esa es respecto a ese artículo sesenta y cinco inciso tercero de la constitución esto no es por a diferencia de otros proyectos de ley donde como decirlo coloquialmente por carambola el estado se ha afectado y por lo tanto no ha sido el objetivo o la idea matriz entrometerse en el patrimonio en la administración financiera del estado o presupuestaria del estado esto lo que hace además es determinar los alcances por los cuales va a responder o no el estado y obviamente patrimonialmente y por lo tanto afecta financieramente y en mi opinión esto en mi opinión puede ser puede ser debatido obviamente eh adolecería de vicios de inconstitucionalidad de forma el segundo respecto del fondo es entregarle a la administración a la administración por ley derechamente esto es distinto que se haga en el caso a caso en el caso concreto por eso hay que tener cuidado con 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 recoger y tal como dijo el profesor de ansivia recoger los fallos lo que ha dicho la jurisprudencia porque lo que se aplique en los casos concretos no significa que pueda un criterio general ex ante eh vulnerando cierto y determinada garantía ojo con eso como el hecho de que yo le dé una habilitación legal a la administración para que vaya fijando como ella quiera sus estándares de diligencia debida lo cual puede afectar derechos en su esencia los cuales no puede ni siquiera ser el legislador pero además no se pueden regular ni limitar los derechos si no es por mandato legal o sea la administración no lo puede hacer la administración actúa a través de actos administrativos no actúa a través de no dicta leyes dicta actos administrativos por lo tanto la administración jamás podría limitar o regular derechos fundamentales a través de actos administrativos solamente lo puede hacer el legislador y solamente lo puede hacer el congreso nacional muchas gracias profesor señor velasque muchas gracias profesor muy clara su explicación eh nos mandó la presentación el profesor usted nos puede mandar su presentación yo la envío por por correo de tory tiene el correo si gobsen arroba senado punto c pongan ahí alias juan paulo alias juan paulo alias juan paulo y jacqueline y jacqueline eso muchas gracias estamos listos entonces por ahí se cumplió el objetivo no hay otra cosa porque en el fondo sabes yo pensaba votar pero se podría ver como un acto poco democrático porque faltan dos miembros entonces mejor votemos la próxima si 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 pero la presidenta puede puede eliminar lo que acordemos si pero si ustedes lo acuerdan con la mayoría de la comisión acordemos votar la próxima semana lo que pasa que votación acordamos si yo estoy de acuerdo si les parece porque la presentación ha sido bastante clara y bastante clara senador velasque está de acuerdo de acuerdo y senadores ya votamos la próxima semana entonces por haberse cumplido el objetivo de la sesión la levantamos muchas gracias profesores recorrer